Música Aquí se arriesga la vida Pero es muy emocionante Contar los verdes por libras Y en bodegar por costales O le entras a la movida O de pobre diablo no sales Música En donde nunca batallas Es en Estados Unidos Te compran por toneladas Los dólares son testigos También te pagan con armas Allá están los efectivos Música Este trabajo requiere Suerte, valor y talento Para llegar a ser jefe Tienes que ganarte el puesto Yo no le temo a la muerte Mi vida es copa de tiempo Música En donde nunca batallas Es en Estados Unidos Te compran por toneladas Los dólares son testigos También te pagan con armas Allá están los efectivos Música Yo, al igual que usted También soy una alma solitaria También estoy buscando a quien querer A quien entregarme en cuerpo y alma Buscando la fuente para beber Calmar la sed Calmar la sed de amor Que a mi me mata Música Usted dirá Si se atreve A lanzarse a la aventura Usted dirá Si se atreve A brindarme su ternura Usted dirá Si se atreve A despejar Su cielo gris Usted dirá Si conmigo Se atreve A ser feliz Música Música Usted Al igual que yo Puedo jurar Que por las noches También llora También anda En busca del amor Porque al igual que yo Se siente sola Buscando en el desierto Del dolor Un alguien como yo Que le haga sombra Música Usted dirá Si esperamos Un nuevo amanecer Usted dirá Si aquí morimos Y volvemos a nacer Usted dirá Si unimos nuestras vidas Ante Dios Usted dirá Si aquí le abrimos Las puertas al amor Música Por primera vez Estoy enamorado De una jovencita Bonita y formal Ella también dice Que está enamorada Y conmigo Se quiere casar Música Yo no sé Que pase Si un día Me dijera Que ya se ha encontrado Otro nuevo querer Creo que moriría De celo y de pena Por la forma De su proceder Música Traiga una botella Señor cantinero Por esa güerita Yo quiero brindar Pues la quiero Con toda mi vida Y de amor Me voy a emborrachar Sus padres le dicen Que no le convengo Que ya estoy muy viejo Pa' hacer su querer Pero ella les dice No puedo evitarlo Pues lo quiero Con todo mi ser Música Traiga una botella Señor cantinero Por esa güerita Yo quiero brindar Pues la quiero Con toda mi vida Y de amor Me voy a emborrachar Música Música Que poco tiempo me das Para comprar Para comprar tus ideas Dame siquiera un día más Para darte lo que anhelas Música Me ayudarás a cuidar La siembra y los animales Para poderte pagar El precio El precio Que tú me vales Música Sé que vales Lo que pides Y yo te voy a comprar Cuando te lleve A mi rancho El precio Tú me pondrás Música Me vales una fortuna Y yo te voy a comprar Vendo una parte de mulas Y la cosecha de maíz Música Ya me despido Chiquita No se te vaya a antojar La fortuna De los pobres Porque te puede pesar Música Música Por venir a ver tu cara Tuve que rodear vereda Música Si no puedes Hoy y mañana Ay me avisas Cuando puedas Vida mía Con esos modos Hasta dudo Que me quieras Música Entre el mar Y las estrellas Se pasean Las blancas nubes Música Si te casas Tú conmigo Hasta de princesa Subes Y si no te doy Un tiro Eso es pa' Que no lo dudes Música Y no más Por eso Voy a echarme Un trago Yo jamás Me asusto De las cosas Que hago Música Si me matan A balazos Que sea colmetralladora Aunque me hagan mil pedazos Siempre soy el que te adora Quiero morir en tus brazos Aunque seas Manco Hornadora Música Y palabra de hombre Que jamás Me rajo Que me den De arriba O que me den De abajo La boda La celebraban En la selva del coyote La boda La celebraban En la selva del coyote Estaban los guajolotes Cantando bien reciotote Y estaban bien borrachotes Cuando llegó este colote Calmándoles el mitote Hoy se casó Hoy se casó El cuitlacoche Con un hurraca famosa La boda La celebraban Allá por la rumorosa La boda La celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un galfarro No dado Pero comprado Comprado con su dinero Ya está Se quitó el sombrero Y le dijo a su compañero Hoy se casó Con un hurraca famosa La boda La celebraban Allá por la rumorosa La boda La celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Abajo en un patiacito Había unos correcaminos Arriba de unas piedrotas Estaban unas builotas Echando puras grandotas Hoy se casó El luitlacoche Con un hurraca famosa La boda la amenizaban Esos broncos de Reynosa La boda la amenizaban Esos broncos de Reynosa No se sabe si está vivo O tal vez ya lo mataron Lo cierto es que a Manuelito Con saña lo secuestraron Esto pasó en Mexicali Era un jueves 10 de marzo Entre las 11 y las 12 Del año 94 En un puesto de mariscos Ahí le llegó aquella gente Una suburban del año Se le parqueó de repente También una silberado Y una Cherokee a la vez Más de 10 hombres armados Se llevaron a Manuel Su pobre esposa lo busca Sin poderse consolar Ya sea vivo o sea muerto Pero lo quiere encontrar Muy amigo y muy sincero Un hombre a carta acabar Tal vez le tenían envidia Los que le hicieron el mar Los que le hicieron el mar Su gente sigue esperando A que regrese Manuel Amigos y familiares Amigos y familiares Que convivieron con él Me despido de sus hijos Llevo en mi pecho un dolor Volver a ver a su padre Es lo que piden a Dios Hay que echarle muchas ganas Para seguir adelante Así dicen a su gente El compa Luis y el comandante Ay que amigos tan sinceros Lo digo con mucho orgullo También son hombres de acción Para defender lo suyo Dice Luis al comandante Hoy nos vamos de parranda Hay que mandar contratar Un norteño y una banda El comandante le dice A darle que no le de hoy Cuando yo ando en estos trotes Se me hace que ando en la gloria Compa Luis estuvo preso En la cárcel del estado Pero luego salió Con más suerte y más bravo Y también el comandante Tiene muy buenas hazañas Así como es buena gente También tiene sus agallas Ande pues compadre Luis Ahora si le estoy gozando Que nos sirvan más cerveza Para seguir cotorreando Tuve que tomarme unos tragos de vino Porque de otra forma Porque de otra forma Yo sé que no me animo A decirte cariño Lo que te tengo que decir ¿Me perdonas si el llanto me gana? Es que traigo un nudo en la garganta Y me duele el alma Pero tengo que partir Ya no quiero que pierdas tu tiempo Y por eso llorando yo me atrevo Y hasta me da miedo Porque sé que ya es el fin Voy a renunciar a ti Y no es porque no te quiera Para mí eres una reina Y mereces ser feliz Pero no con un cualquiera como yo Que no puedo darte Lo que tú mereces Por eso cariño Por eso cariño Tienes que entenderme Que este sacrificio Lo hago por amor Voy a renunciar a ti Y no es porque no te quiera Ahora ya te diste cuenta De lo que me está pasando Por favor déjame solo Que quiero seguir tomando Voy a renunciar a ti Y no es porque no te quiera Ahora ya te diste cuenta De lo que me está pasando Por favor déjame solo Que quiero seguir tomando Para calmar mi dolor Con el mismo gusto Que nos conocimos Pues con ese gusto Te voy a dejar Ya estoy convencido Que somos distintos Yo soy como el fuego Tú eres como el mar De lo malo siempre se aprende Lo bueno Ese es un consejo Que el tiempo me dio No aprendí a tu lado A cuidar más mi tiempo Pa' valorar mi vida Y a quererme yo Solamente habremos Tres tipos de gentes El bueno y el malo Y el tonto también Yo no sé ni quiero saber Lo que pienses Mejor ahí te dejo Que te vaya bien Tienes el derecho En tu vida Tú mandas Pero no pretendas Conmigo jugar Te han subido Te han subido al cielo Te han subido al cielo Con muchas palabras Debes de aprender A dejar de soñar Solamente habremos Tres tipos de gentes El bueno y el malo Y el tonto también Yo no sé ni quiero saber Lo que pienses Mejor ahí te dejo Que te vaya bien Quiero decirte la verdad Que no te he podido olvidar No me acostumbro a estar sin verte Fuiste mi gran felicidad Fuiste mi vida en realidad Voy a extrañarte eternamente Lo que contigo yo viví Lo llevo muy dentro de mí Hay que momentos tan hermosos Mi habitación aún huele a ti Y a donde voy tú estás ahí Quiero mirar tus lindos ojos Me está doliendo el corazón Pues él no entiende la razón Él solo sabe que te fuiste Y hasta las plantas del balcón Se marchitaron y el gorrión Ya no ha cantado Está muy triste Me muero por saber de ti Le pido a Dios que seas feliz Y que jamás te falte nada Con lo que tú me diste a mí Al recordar vuelvo a vivir Y te acaricio en cuerpo y alma Me está doliendo el corazón 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 Amigos míos Amigos míos No más vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor De mi amargo dolor Esa mujer ingrata A quien yo amaba tanto La odio con espanto Y maldigo su amor Cuando ando borrachillo Enciendo un cigarrillo Y la luz del serío Aumenta mi dolor La causa de ese vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Música Pero hay cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y una horrible tristeza No puedo remediar Música Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a robar Música La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tome vino Que le hagas el favor Música Música La causa de ese vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Música 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 Una guitarra Y mucho vino Música Que quiero llorar Tomar y cantar Hasta morir Música Me duele en el alma Que tu no me quieras Y yo sin tus besos Música No quiero vivir Música Música Me diste ilusiones Y mil esperanzas Música Y ahora destrozas A mi corazón Música Música Por eso llorando Tomando Tomando y cantando Espero la muerte Música Música Para mi es lo mejor Música Música Que nadie se de cuenta De mi llanto Música Que nadie compadezca mi dolor Que nadie se de cuenta Que te amo Y que si me muero Es por tu amor Música Me diste ilusiones Y mil esperanzas Música Y ahora destrozas A mi corazón Música Música Por eso llorando Tomando y cantando Música Espero la muerte Música Para mi es lo mejor Música Música Que nadie se de cuenta De mi llanto Música Que nadie compadezca mi dolor Música Que nadie se de cuenta Que te amo Y que si me muero Es por tu amor Música 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 Voy a cantar un corrido Música 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 Murio Anastasio Basilio Un hombre valiente De gran corazón Música Música En la puerta de su casa Música Él estaba con su esposa Música Música Y vio venir la montada Música Pero este pensaba Que para otra cosa Música 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 El jefe de la montada Música Música Un hombre nuevo Música 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 Y a punto de patadas Me basta decir Donde esta mi hermano Música 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 Basilio como era hombre Hombre de gran corazón Música Música Mejor prefirió la muerte Pero de su hermano No le dio razón Música Al jefe de la montada Le dieron mucho dinero Música Música Para que lo asesinara En dicho camino Como prisionero Música 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 Vuela, vuela palomita Música Vuela si sabe volar Música Y dile a tu madrecita Que a su hijo querido Lo van a matar Música Música